Hoy, en Clubes del Mundo, hacemos nuestras maletas virtuales, para viajar a Escocia, y hablaros del Dundee United Football Club, un histórico del fútbol escocés, y también de las competiciones europeas. El Tanadice Park, es el estadio y la sede del Dundee United. El estadio cuenta con un aforo para 14.209 espectadores, y fue inaugurado en 1883, bajo el nombre de Cleppington Park. En 1909, se construyó en el mismo lugar un nuevo estadio, que a partir de ese año se convirtió en el estadio del United, inaugurado con un partido ante el Ibernia de Edimburgo que acabó en empate. El estadio tuvo una importante remodelación, entre los años 1992 a 1997. El Dance Park, el estadio de su rival más tradicional, el Dundee Football Club, tiene la curiosidad que solo se encuentra a 300 metros de distancia, del propio estadio del United, el Tanadice Park. Inspirado en los equipos del Ibernia de Edimburgo, y el Celtic Glasgow, la comunidad católica irlandesa de la ciudad, fundó el club en 1909, con el nombre de Ibernia and Dundee. En 1923 el club fue salvado de la desaparición, por un grupo de empresarios. Y al mismo tiempo, se decidió cambiar al actual nombre, de Dundee United, para lograr atraer a la más aficionados. En los años sucesivos, el club jugaba en las divisiones inferiores de Escocia, y solo estuvo durante cuatro temporadas en la primera división escocesa. En 1959 se contrató a Jerry Kerr como nuevo entrenador, logrando el ascenso a la máxima categoría de Escocia, después de una ausencia de 28 años de la primera división de Escocia. Desde 1960, el club juega con sus típicos uniformes anaranjados. En el equipo de esa época, se encontraba ya jugadores excepcionales, como los delanteros Dennis Gillespie y Jimmy Irvine, así como los defensas Doug Smith, y Ron Yeats, convirtiéndose Ron Yeats más tarde en los 60, en capitán del Liverpool. Contando algunas escasas excepciones, el club permaneció durante los próximos 35 años en la primera división de élite de Escocia. En la década de los 60, la fuerza del United, era marcada por varios jugadores de origen escandinavo. En 1966 logró el primer éxito europeo en la Copa de Ferias, eliminando sorprendentemente al FC Barcelona. En 1971 fichan a Jim MacLean como entrenador, y que iba a iniciar la época más exitosa del club. Hasta ese momento, el United, siempre estaba bajo la sombra del otro equipo de la ciudad, el Dundee Football Club. Eso cambió, cuando en 1974 logró llevar al United hasta la final de la Copa Escocesa, sin poder ganarla finalmente. Con un tercer puesto en la Liga Escocesa de 1978 y 1979, logran hasta entonces su mejor clasificación en la historia del club. Los primeros títulos nacionales llegan en 1980 y 1981, cuando ganan dos veces la Copa de la Liga Escocesa. Solo dos años más tarde, en 1983, ganan por primera vez la Liga Escocesa. No solo eso, sino logran el campeonato, estableciendo un nuevo récord de puntos, y goles marcados. En la Copa de Europa de 1983-84, realizan un gran torneo, eliminando a equipos como el Mónaco, Borussia Mönchengladbach, el PSV Eindhoven, el Anderlecht, y el Werder Bremen, llegando hasta las semifinales. Allí se enfrentó a la Roma, y después de ganarle 2-0 en Escocia, por desgracia pierden 0-3 en Roma, y se les impide jugar la final europea. Más adelante se supo, que la Roma fue multado, por intentos de sobornar al árbitro. Tres años más tarde, logran su mayor éxito europeo, al convertirse en subcampeones de la Copa de la UEFA de 1987. Igual que hace 20 años, el Dundee United, elimina de nuevo al Barcelona, algo que hasta la fecha no fue capaz de lograr ningún otro equipo británico. En la final, no pueden superar a los suecos del Göteborg, después de perder 0-1 en Suecia, y solo empatar a 1 en Escocia. Aún así, el club recibió por primera vez, el premio al Fair Play, premio al juego limpio por parte de la FIFA. Un dato importante, es recordar, que el United disputó 14 temporadas consecutivas en competiciones europeas, desde 1976. Durante la década de los 80, el Dundee United, junto con el Aberdeen, rompió el tradicional monopolio que tenían el Celtic, y el Ranger de Glasgow, en el fútbol escocés. El desarrollo del United, bajo las órdenes de McLean, duró 22 años. Periodo, en los que pasó de ser un club de poca importancia, a convertirse en uno de los mejores equipos de Escocia del momento. En 1993, McLean renuncia a su cargo en el club. Con Iván Golac, ficharon al primer entrenador no británico, que iba a dirigir un equipo escocés. En su primera temporada, logró en 1994 conquistar la primera copa escocesa para el club, ante el Glasgow Rangers. Lo logró, después de que el Dundee United hubiera perdido en el pasado las seis finales de copa que disputó. A pesar de ese éxito, en 1995 no pueden evitar el descenso a la segunda división. Desastre, que logran reparar con su regreso el año siguiente. El United fue uno de los miembros fundadores, de la Premier League de Escocia en 1998. Y ha estado siempre presente en la competición, hasta su primer descenso en 2016. Mediante un 3-0 frente al Ross County, conquistan en 2010, su segunda copa escocesa. Conquistan un nuevo trofeo, el Challenge Cup de 2017, con un triunfo de 2-1, frente al St. Mirren. En la actual temporada de 2020, el United acaba de proclamarse campeón de la segunda división, por lo que la temporada que viene regresa de nuevo a la Premier League escocesa. El Dundee United es también conocido por sus apodos, de Terrors, o de Tangerines, y los seguidores son conocidos como de Arabs, los árabes. El rival tradicional del club, es como mencionamos antes, el Dundee Football Club, también con sede en la ciudad. Sus instalaciones, están a pocos metros el uno del otro, y son los estadios más próximos de fútbol profesionales en el mundo. Como veis, el Dundee United, cuenta con una historia realmente impresionante, y el equipo de color mandarina, cuenta con muchas anécdotas curiosas. Si te ha gustado este video sobre el Dundee, pues deja tus comentarios, y dale un like. Como siempre, nos vemos en el próximo video con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, clubes del mundo.